Música Considerada como la verdadera reina del vudú, Marila Beau, poseía tal poder que convirtió a la ciudad de Nueva Orleans en su reino, hechizando a todos sus habitantes con su magia. Bienvenidos a mi canal. Ahora, contamos con la posibilidad de que apoyes este canal, siendo miembro. Puedes ser, miembro Alteza, miembro Majestad, y miembro Imperial. También puedes dejar un superchat, tu apoyo nos hará crecer, y mejorar cada día más. No te olvides de suscribirte, y dejar tu like. La ciudad de Nueva Orleans, en el sur de Estados Unidos, es famosa en el mundo entero por su gastronomía, por el festival de Mardi Gras, y por la gran variedad de leyendas urbanas que la envuelven. La mayoría de estas leyendas y misterios, están íntimamente relacionados con el vudú. Esa misteriosa religión traída a América, por los esclavos llegados de África. Una de sus practicantes más famosas fue Marie Labeau, nacida posiblemente el 10 de septiembre de 1794, aunque algunas fuentes dicen que fue en 1801, conocida como la reina del vudú de Nueva Orleans. Con el tiempo, Marie se convirtió en una de las mujeres más famosas e influyentes de la ciudad. El vudú, es una religión que mezcla ritos y creencias del cristianismo, y de las antiguas religiones africanas llegadas a América, en los barcos de esclavos procedentes del sur de África. Existen diversos tipos de vudú, el que se practica en el estado de Luisiana, en Cuba, en Brasil, en Puerto Rico, en Haití y en África. Es más que probable que Marie Labeau, practicara el vudú de Luisiana, sin descartar que tuviera influencias de los otros. Hija de una esclava liberada llamada Darcental Margueto, y de Charles Labeau, un rico hombre de negocios mulato. Con el tiempo Marie se convirtió en una joven belleza de pelo negro, piel morena y ojos de mirada penetrante. A Marie le gustaba cubrirse el cabello con un casquete confeccionado, con tela de colores brillantes, y a los 18 años casó con un afroamericano libre emigrante de Haití, llamado Jack Paris. A pesar de que los dos eran católicos, y se casaron en la Catedral de San Luis, se dice que ya entonces la pareja practicaba el vudú. Aunque la mayoría de investigadores afirman que Marie, y Jack no tuvieron descendencia. Los registros de la Catedral de San Luis, documentan el bautismo de dos hijas, Marie-Angèle y Paris, bautizada en el año 1823, y Felicité Paris, bautizada en 1824. La fecha de bautismo de Felicité, indica que tenía siete años en el momento de su bautismo. Lo que significaría que nació hacia 1817, dos años antes de que tuviera lugar el matrimonio entre Marie y Jack. El misterio empezó a rodear a Marie-La-Beau muy pronto. Junto a la desaparición de sus dos primeras hijas, hay que añadir la desaparición de su marido, Jack Paris, en misteriosas circunstancias. Tampoco existe registro alguno de su muerte. Lo que sí sabemos con certeza es que tras su desaparición, Marie, que se hacía llamar la viuda Paris, empezó a practicar de forma abierta, y sin tapujos el vudú. Alrededor de 1826, Marie encontró de nuevo el amor. En la persona de Louis Christophe Dumesnil de Glapion, con el que se cree que tuvo 15 hijos. Glapion provenía de una familia blanca rica de Nueva Orleans, y pasó los últimos 30 años de su vida, en compañía de Marie-La-Beau. Las parejas interratchels eran comunes en Nueva Orleans, pero la ley les prohibía casarse. Curiosamente, Glapion también murió en extrañas circunstancias. Tras su muerte, Marie abrió una peluquería en el centro de Nueva Orleans en la que ayudaba a las mujeres más adineradas de la ciudad, que asistían en gran número no sólo para peinarse, sino para solicitar a Marie otro tipo de servicios, como muñecos de vudú, pociones y bolsas gris-gris. Un amuleto originario de África que se supone, protegía a cualquiera del demonio y atraía la buena suerte. Estaban compuestas de hierbas, especias, azúcar moreno, piedras y otras reliquias sagradas. Marie era conocida, respetada y temida, al mismo tiempo, en los círculos más prominentes de una ciudad en la que blancos y negros, convivían de manera muy estrecha. Conocedora de los secretos para preparar pócimas con diversos y extraños ingredientes, hierbas, aceites, piedras, huesos, cabello, clavos y tierra sucia, es posible que sus conocimientos acerca de las sustancias que provocaban enfermedades, alucinaciones y la muerte los obtuviera durante su relación con un enigmático personaje, el Dr. Yon, también conocido como Bayou Yon y Príncipe Juan. Capturado como esclavo en el Senegal, este hombre se convirtió en un destacado rey vudú. A finales del siglo XIX en Nueva Orleans. Existe la teoría, de que Marie se formó bajo la dirección de dos mujeres, Sanité Dede. Uno de los nombres más temidos en los círculos del vudú de Nueva Orleans, entre 1803 y 1820, y de Marisa Lope. Otra reina vudú a la que acabaría sustituyendo. En sus prácticas, Marie combinaba ciertos elementos del catolicismo con la magia africana. Y era célebre su mascota, una serpiente gigantesca llamada zombie, por la que Marie sentía gran devoción. Era tal el poder de Marie Labeau, que se decía que tenía la capacidad de crear encantamientos y maldiciones lo suficientemente poderosos, para alcanzar hasta una tercera o una cuarta generación de descendientes. También era bien conocida por su disposición a ayudar a todo aquel que se le acercara. Incluso prestaba su ayuda por medio de la oración a los condenados a muerte. En 1830, Marie Labeau fue nombrada reina vudú. Marie organizaba rituales principalmente en tres lugares, su casa en S.T. Ann Street, donde conversaba con los clientes que se reunían con ella, en su patio trasero. Tenían lugar ceremonias que conjuraban al espíritu del gran zombie, y a la deidad vudú Dambayagüedo, que se manifestaría a través de una serpiente. El segundo lugar era Congo Square, una plaza pública reservada como un espacio de reunión para los esclavos africanos y libres, donde Marie se reunía con ellos los domingos para bailar y rezar. El tercer y último lugar era Bayu S.T. Jones, a orillas del lago Ponchatrain, donde se llevaron a cabo las principales ceremonias, entre los iniciados en la religión. En ellas se cantaba, bailaba, tocaba el tambor y los participantes eran poseídos por un poderoso espíritu. Durante esta ceremonia, la Bayu iba acompañada de su rey, u oficiante masculino de segundo rango. Incluso la muerte de Marie Labeau está envuelta en el misterio. Hay quien dice que la reina vudú murió en 1835, a los 41 años. Pero registros oficiales de la ciudad de Nueva Orleans, documentan la muerte de una tal Marie Labeau, el 15 de junio de 1881, lo que supondría que murió a los 86 años. Marie Labeau fue enterrada en el cementerio de St. Louis Nº 1, junto a otros miembros de su familia. El periódico The New Orleans Daily Picayune, publicó el siguiente obituario, aquellos que alguna vez pasaron por la pintoresca y antigua casa en Estean, entre las calles Dampart y Borgoña, con su alta valla de aspecto frágil, frente a la cual se ven un árbol o dos. Han notado a través de la puerta abierta, en los últimos años a una anciana decrépita con el pelo blanco como la nieve, y una sonrisa de paz y satisfacción iluminando sus rasgos dorados. Desde hace unos años ha sido echada de menos de su lugar habitual. La anciana débil yacía en su cama con su hija, y sus nietos a su alrededor que la atendían. La historia de Marie Labeau ha inspirado multitud de canciones, películas y series de televisión. Una de las canciones más conocidas es La reina bruja de Nueva Orleans, del grupo Redbone, compuesta en el año 1971, o Marie Labeau, de Doctorion del año 2004, entre otras. En la pequeña pantalla, una Marie Labeau altamente irreal apareció en la serie American Horror Story, Coven y American Horror Story, Apocalypse, donde la actriz Angela Bassett, interpreta el papel de la mítica reina del vudú. Bueno amigos, llegamos al final del vídeo. Muchas gracias por apoyarme. No te olvides de suscribirte, y dejar tu like. Hasta la próxima.